Hay una serie de definiciones que discuten qué es lo que hace que una ciudad inteligente sea inteligente. Si entendemos como inteligente usar la tecnología disponible para satisfacer necesidades de los ciudadanos, entonces las ciudades romanas ya eran ciudades inteligentes porque utilizaban la tecnología disponible para la época para facilitar la vida de sus habitantes con avances como acueductos o sistemas de evacuación de aguas residuales. Obviamente no hablamos de eso. El concepto contemporáneo de ciudad inteligente debe pasar por el uso de las tecnologías de la información para maximizar el bienestar de los ciudadanos, mejorar la eficiencia de sus políticas, reducir los residuos y la contaminación y fomentar la calidad de vida en lo social, en lo económico, pero también en materia de inclusión social. Piénselo así, prácticamente en todas las ciudades existe la posibilidad de instalar cámaras en los cruces vehiculares. Pero una cosa es poner una cámara que graba y almacena video y que eventualmente podrá en ese sentido dejar registro de un accidente y otra cosa una cámara que sabe que hubo un accidente, que puede reconocer las placas de los vehículos involucrados, que puede generar datos estadísticos sobre la peligrosidad de esa intersección y servir para tomar decisiones. En las ciudades inteligentes de hoy hay sensores que monitorean permanentemente el estado del tráfico, la calidad del aire y el agua, el índice de radiación solar, entre muchas, muchísimas otras cosas. Con estos datos se puede actuar de forma inmediata para solucionar cualquier problema. Los sensores son los que construyen la ciudad inteligente al recopilar la información. Son los que permiten saber cuántas plazas de estacionamiento hay disponibles en una zona. En dónde están los buses del sistema de transporte masivo. Dónde se está acumulando el tráfico vehicular. Los sensores recogen, los sistemas procesan. Claro, hay avances todos los días, pero es importante aquí recordar que no se trata de crear la ciudad de los supersónicos. A la hora de la verdad, el objetivo principal de una ciudad inteligente es optimizar las funciones de la ciudad y promover el bienestar y el crecimiento económico al tiempo que cuida la calidad de vida de todos los ciudadanos mediante el uso de tecnologías inteligentes y el análisis de datos. Y en este sentido, el valor radica en cómo se usa la tecnología, no simplemente en cuánta tecnología está disponible.